Yotuberos, a más de alguien le ha pasado que el agua caliente se termina y solo sale agua fría del grifo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el termo esté conectado a la corriente eléctrica y si enciende la luz roja del piloto, el agua nuevamente comenzará a calentar. Ahora si la luz del piloto no enciende y el agua sigue fría es porque existen dos posibles problemas y son muy fáciles de solucionar. Desconectamos el termo de la electricidad con un atornillador, retiramos los tornillos y quitamos la tapa inferior que corresponde a la parte eléctrica del termo. Ahora lo más importante es tomar una o varias fotografías de cómo se encuentran conectados los cables eléctricos en su termo. Ahora desconectamos los cables de la resistencia y el termostato. Tomamos el termostato y lo retiramos del termo con una leve presión. Para retirar la resistencia lo hacemos con guantes o con un paño como lo hacemos aquí. Si usted no entiende si el termostato y la resistencia están en buen estado, lo mejor es llevarlos a la casa comercial que vende estos artículos y allí le dirán si vale la pena cambiarlos o dejarlos como están y además son baratos. Después solo tenemos que poner nuevamente el termostato y la resistencia, conectar los cables según lo fotografiado o las marcas que usted ha puesto en los cables. Nuevamente ponemos la tapa del termo con sus tornillos y conectamos nuevamente la electricidad y ahora sí enciende la luz piloto del termo y el agua nuevamente comenzará a calentarse como siempre. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner lubricante a los ventiladores del computador y este link para aprender cómo guardar un pegamento rápido para que no se seque en el envase y este link para aprender cómo se hace para reparar los largavistas en que se ve doble y este link para aprender cómo espiar con la cámara del teléfono móvil desde lejos sin que te descubran.